Pedorros, pedorros, obvios, me parece que la obviedad para mí es un pecado capital. Imprevisible, me da vergüenza hacer eso. Vergüenza. Pero moría. Estaba en bola, pero me da vergüenza, ¿me entendés, Jorge? Sí. No, no. Así que, entiendo y no entiendo. Por supuesto que hay una cantidad, que siempre el hombre va a tener más capacidad, va a ser más fuerte que la mujer en cuanto a peso y todo eso. Un desastre, los femicidios que está habiendo, no se puede creer, dejen de matar. Eso yo no lo meto. Femicidios, ahora empiezan las mujeres a matar hombres. Esa es la sociedad en todo el mundo que está loca. O sea, hay una globalización que me parece que es mucho más profunda que el acoso y que todo lo que tiene que ver con que la gente no puede procesar toda la información que hay. Está todo el tiempo con el mundo pantalla, se conecta a través de la pantalla y entonces cada vez está más como robotizada. Y ahí es todo un problema o una cosa cultural. Pero Moria... Hay que escarbar... Pero Moria Reyes... No, 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 esa es mi mirada, mi parte de mi defensa de la mujer. Yo fui la primera que hice cosas para defender a la mujer y para la diversidad. Playa Franca, Gay Solín, hace 20 años atrás. Mi talk show con mis dos maridos, que es lo que se hace ahora, que vos estuviste, Jorge, 20 años atrás. Claro. Entonces todo lo que hace, no está mal el hablar en el siglo XXI después de muchos años de terapia de mucha gente me parece perfecto. Para mí no es que atrase, algunas atrasan como esta primita, que ahí se apichonó. Ahora Moria... Sí, no cuenta en Twitter. Moria, ¿cuándo? En Twitter cualquiera. Moria, ¿cuándo? Moria. Son los conocidos. Pero ahí se apichonan y no explican bien lo que es feminismo, apología. No saben, no saben, no saben. No sé si les gusta una mulba o un pene. A ver, Moria, ¿vos me escuchás? No. No, viste. Ah, perdón, si me mandé todo esto en monólogos, porque no escucho. No, 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 está todo bien, que igualmente tengo un problema de retorno. Perdón, chicos, me mandé todo en monólogos. No, está todo bien, ¿vos me escuchás ahora? No quiero. ¿Me escuchás? Si ustedes me preguntaban cosas, no sé si me pararon. ¿Me escuchás ahora? Yo me escuché todo en monólogos y nunca escuché nada, por eso me mandé el monólogos. ¿Me escuchás ahora? ¿Me escuchás, Moria? ¿Me escuchás ahora? Ahora sí, perdón. Ah, perfecto. ¿Me interrumpieron? No, 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 está todo bien. Pido disculpas si me interrumpieron, nunca escuché nada, por eso, ahora sí. Dale, no, está todo bien. Quería volverse sobre el tema del acoso, porque lo que vos proponía, más que un acoso, lo que yo sentí, era más un juego erótico, un juego de seducción, donde vos aceptabas que ese hombre, en este caso extremo, que usted estaba persiguiendo, en otro caso, era como una especie de juego erótico. El otro tema de la cosa, cuando vos no querés, cuando el tipo te está... Mi amor, la primera también te contó una... Yo no quiero ser la cocarda de la primera de todo, porque nadie es la primera de nada, pero yo tengo edad, soy tutancamoria, mi amor. La primera que contó un abuso, yo sufrí un abuso de parte de mi abuelo. De acuerdo. Ok, y yo lo dije en la gráfica, cuando lo importante era la gráfica, no la tele. La tele era el pasaporte un poco a la cosa social, lo único programa que había era la alegría. Y después empezó con Lucho, y bueno, pero... Si no, cuando yo empecé en el teatro, eran las revistas que eran Intocables, Radiolandia, Antena, y no se podía... las mujeres éramos, realmente, mujeres y hombres éramos como que no íbamos al baño, no íbamos a nada, eran Intocables. Entonces, yo conté en esa época, cuando nadie hacía nada, por eso me transformé en una especie de cosa fuerte de la gráfica, con las tapas y todo lo que hacía, conté el abuso de mi abuelo, y a la gente me daba mucho, a los periodistas se asombraba, pero... ¡Wow! Dije que me hice las tetas con las siliconas de conocer en los 70. Bajé con las tetas después de haber conocido todo. Y conté cosas... eso es lo de menos, una silicona. Un abuso de parte de un familiar. Y se tomaba como... ¡Ay, mirá lo de ese moña! A mí nadie me dijo nada en esa época. Y lo dije... busquen en todas las revistas. En todas las revistas todo lo que ahora se dice como... ¡Wow! Yo lo dije y estoy hablando de un familiar y pude superar. ¿Sabés qué? Pude superarlo. Sola me costó mucho mi construcción psíquica. Me costó... me costó mi... No, un día dejé... yo lo expliqué la otra vez también. Un día estaba estudiando geografía y dejé el cuaderno de geografía y me fui a levantar a la calle un tipo mayor que me diera asco. Y me fui a acostar con él para que me pagara. Supongo que para cobrármelo de mi abuelo. Nunca fui al psicoanalista. Pero sí me parece que analizándolo con toda mi psiquis y sin autoboycotearme y sin mentirme... Estaba por quedarme libre en geografía y era porque estaba estudiando geografía cuando decidí eso. Hasta que un día mi papá me dijo... ¡Nena! ¿Te estás por quedar libre en geografía? No ir a la clase de geografía te estás por quedar libre en el colegio. ¿Qué pasa? Y me obligó a ir a la clase de geografía. Y fui y no pasó nada. Pero te quiero decir... Lo construí. No me pregunté por qué me abusó mi abuelo. Yo era una nena de 8 o 9 años. Nunca me lo pregunté. A lo mejor lo negué. Pero seguí adelante. No me instalé en el sufrimiento. No me pregunté por qué, por qué sí, por qué no. No le tomé odio ni a mi vagina, ni le tomé odio al género. Al contrario, me encantó. Me encantan los hombres. Me encantan las mujeres, pero no me encantan las mujeres. Moria, pero vos pensás... Me encanta el género femenino. Pero nunca vi nada. Moria, vos sentís que, como algunos creen... Yo siento que están todas Lorena Bobbitt que quieren cortarlas. Ah. Vos sentís que hay un odio al hombre, entonces. Eso que hay mucha... Las locas, mis amigos putos, se asumen mucho más. Pero hay mucha lesbiana no asumida. Y eso les da... También tengo casi todos... Yo no tengo casi amigos héteros. Porque no defiendo... Para mí todos los géneros son iguales. Para mí la gente no tendría que tener sexo. O sea, soy súper open en eso. Pero me parece que hay mucha lesbica no asumida que con cierto rencor encuentra vericuetos, caminos, y todo es una espiral y una enredadera. Que dice, ¿qué dice esta piba? No entiende nada ni ella de lo que quiere. Pero recién con Jimena... Es como el odio contra el hombre. ¿Qué te pasa, mi amor? Pero recién con Jimena Varón, ese estilo mismo que hablaba de... Sí, con Jimena Varón, sí. Todas esas cosas de mostrar el culo y todo, que por lo menos que no te cosifica, estoy hablando de una mujer que vive en bolas. Y vive en bolas y ahora me parece de modestar, en boli mostrar el culo. Me parece absolutamente vintage y que atrasa. Cada una puede hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿cuyó? Bueno, eso ya lo hice y ahora me parece vintage y además soy una mujer mayor. No la haría, no lo haría porque no me da la edad, aunque esté bien. Pero te quiero decir, esconden en canciones inescuchas. Para mí no la puede escuchar. No me gusta lo que hace. No le creo tampoco. No le creo el discurso. Pero no le crees... Es un baroncito con B. ¿Baroncito con B? Bueno, no me importa, no me interesa hablar de esta piba. No, está bien. No le creo el discurso feminista. No le creo, no le creo. No le creo, no me interesa. En cuanto a los varones, que son los que me interesan. Cacho Castaña. Voy a hablar del señor Cacho Castaña. Entonces, chico, dijo una frase. Pidió disculpas. Creo que su problema fue pedir disculpas. Yo le hablé a Cacho Castaña porque habíamos hablado de hacer una temporada juntos, ¿no? De estar juntos. Entonces él me habló. Primero me habló por cómo me encontraba de bien y lo mandé a Mühlberger. Al mandarlo a Mühlberger dejó el respirador y dejó el bastón y dejó todo. O sea, su salud mejor.